Pedro Sola revela cuáles son los problemas en su salud El día de ayer en el programa de Ventaneando, el conductor dio a conocer que por unos cuantos inconvenientes en su salud, tiene que permanecer conectado a un aparato todo el día. Fue así que la transmisión compartió los problemas que sufre, entre los cuales se encuentra la hipertensión, que provoca que la presión arterial aumente demasiado, la cual se ha estado complicando en estos últimos meses. Pedro confesó que a un especialista le recomendó ser monitoreado las 24 horas, puesto que hace dos días sufrió de un episodio, por lo que en estos momentos hacía uso de un aparato que se encarga de medir su presión. Pero además, también agregó entre sus padecimientos, la pérdida de oído y de cataratas, que posiblemente muy pronto lo lleven a ser operado. Cuéntanos, ¿te imaginabas lo mal que se encontraba sola? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!